La información es... Es que nada, vamos a jugar una partida nada más con esta arma de oro Así la veis un poco como queda La verdad es que es la más bonita pero es una mierda Todo hay que decirlo Lo único que... Lo único... El accesorio que tengo desbloqueado ahora mismo es... La Miracog Bueno, no tengo alguno más Otra cosa que me haya dado cuenta Vaya por Dios Es por no dispararme antes de robar Bueno, no pasa nada Tenemos ya unas cuantas bajas Vamos a ver dónde está la peña Mira, para ahí va uno ¿Me ha visto? Sí, me ha visto Y me la ha dado Ay Dios Qué tranquilidad de hacerlo así, chicos Es que con el directo, no sé Estoy como metido bajo presión ¿Sabes? Y me tengo que sacar Eh... ¿La habéis escuchado, no? El disparo... De mi arma O sea, ha sonado el disparo Pero... No sé Anda, mira, mira Qué majo Además Se pone el Insignia Clan De rata Hay dos Que van a ser Insignia Clan Y los dos están haciendo el rata Como su propio Insignia Clan Dice Que es De skin en skin Y tiro porque me toca A ver, va a tirar Ven aquí Te voy a explicar muy sencillamente No me ha dado tiempo Iba a meterle un puñetazo 931 y 8 yo 3 kills O sea, me he hecho un tercio de las bajas de mi equipo ahora mismo Bueno, me atizan por dos lados Ha habido uno que van de una partida Dos paquetes de ayuda Ah, esto está más que sentenciado ya, ¿no? Un 10-39 Siendo el primero del equipo Un tío que va con el sniper Va a la mierda He fallado ese tiro Que no debería haber fallado Pero bueno Me voy Y me dará el ataque relámpago ¿Cuántos aposáis? Siendo el ataque relámpago enemigo en camino Esto me ha dado, coño UAV enemigo sobrevolándonos El enemigo ha colocado múltiples UAV Múltiples UAV enemigos en activo Dardo enemigo detectado en su zona Los traidores sufren castigo Vaya Bueno, un jugador ya ha sido expulsado de mi equipo Creo Sí No se puede hacer nada, no se puede hacer nada, chavales Esto no va bien Pónganse las pilas Uy, iba a disparar No No me da tiempo a disparar Cuatro, trece, señores Y habría que con el Franco Sigue en sus Años mozos Esto de Quad Feet Yo me meto dentro Eso es hacia uno Pero bien hay que decir que este mapa no es el más idóneo para Franco Que bueno Luego veis a gente buena con los francos Que mata en cualquier mapa, lógicamente Pero gente que solo juega a Franco Y que tiene una habilidad buenísima con el Franco Y ya sabemos que este Este sniper, el normal Mata de un solo disparo en la cabeza Y de parte superior del pecho Es decir, cuello y cosas así Lo que pasa es que me parece que se queda bastante corto para Paro en el sniper Es que yo creo que Sinceramente Pues ya está Ninguno en positivo Además creo que hay un 0-3 Si Ahí está Cubán 12 Si señor Ha me traído la hija de oro Prestigio Vamos, reiniciado de estadísticas Va agachado todo el rato Apuntando que lo he metido a la ligera Es impresionante la habilidad de algunos jugadores Chavales Pero bueno Es el pan nuestro de cada día en Call of Duty Ese Kiko por nosotros Queremos gran calibre Nos salimos Y nada Pues ya sabéis Luego en un rato nos veremos en En el streaming de la SDM Y ya veremos a ver como lo consigo A ver A ver que uno fuera Ya está Ala Mañana nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!